Gracias por continuar con nosotros. En el segmento económico les hablamos sobre el apoyo que recibió Guatemala en Francia. Esto tras participar en un foro económico internacional. En el segmento económico les informamos que el ministro de Economía, Sergio de la Torre, participó en Francia en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2015 Mejores Estrategias para un Desarrollo Sostenible, debido al crecimiento sostenido de los últimos años de la economía de Guatemala, oportunidad aprovechada en los días anteriores para tener reuniones de trabajo con autoridades, expertos y empresarios de Europa. Los interlocutores del funcionario manifestaron su confianza en la economía de Guatemala, la cual creció 3% en el 2012, 3.7% en el 2013 y 4.2% en el 2014, con una proyección de 4.5% en el 2015, por encima del promedio mundial. Este crecimiento también ha sido influenciado, entre otros factores, por la creciente inversión extranjera directa, que de 600 millones de dólares en el 2009 pasó a casi 1.500 millones de dólares en el 2014. El tipo de cambio es 7.68 el dólar y 8.67 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Ovaldo. Mayan Pits se titula el videojuego guatemalteco que muestra y enseña sobre la cultura maya. El juego ganó un premio a nivel mundial. Este es el galardón innovación de las Américas, otorgado por la Organización de Estados Americanos al guatemalteco Daniel Monroy, por la creación del videojuego Mayan Pits, por el uso de la tecnología para promoción de la cultura, en este caso la cultura maya, con personajes del Popol Vuh. Este videojuego consiste en jugar en un juego de pelota maya, que prácticamente lo que nosotros queremos que la gente conozca a través de este videojuego es la estructura de un juego de pelota que está hecho en doble T, cómo se marcaban los puntos, ¿verdad? y un poco de la historia de personajes que tiene esta historia, tanto Hunapú y Shivalanqué, que es la historia que nosotros extrajimos, que luchan contra los dioses de Shivalvá para preservar la estabilidad del mundo. Entonces nosotros lo que hacemos es que promovemos indirectamente estos nombres que son familiares de la historia del Popol Vuh y también esos dioses y también tratamos de que un joven que está impactado por esta tecnología pues aprenda jugando contenido relevante de la historia de los mayas a través del juego de pelota. El videojuego también obtuvo el premio por innovación en Latinoamérica dado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El videojuego Mayan Pits es muy fácil de obtener. Lo pueden encontrar en las tiendas de Apple y en las tiendas de Google, está para esas dos plataformas, buscan Mayan Pits y ya lo pueden descargar. La empresa Digital Partners ya tiene preparado otro videojuego donde los personajes serán cangrejos y promueve el cambio social, apoyo y solidaridad en Guatemala. Y justamente nosotros lo que buscamos es aportar, tal vez de una manera diferente, al cambio social que necesitamos en Guatemala. Posiblemente sea una forma no tradicional de comunicación, pero lo que sí estamos conscientes en Digital Partners es que todos estos mensajes de solidaridad, del apoyo mutuo entre sociedad, pues se han estado dando y se han estado comunicando en todos los medios y pareciera ser que no entendemos en Guatemala el sentido de apoyarnos. Entonces creo que en algún momento no podemos esperar resultados diferentes y seguimos haciendo las cosas iguales. Por unas elecciones en paz, es Limel Garejo y María José Mancilla. Y con un acto protocolario, la Escuela de Enfermería celebró su arquitecto en el año 75. Aproximadamente 3.840 enfermeras han egresado de esta escuela, son de diversas nacionalidades, con 87 promociones, de ellas el 85% han sido mujeres. La escuela se encarga de enseñarles a velar por la salud y prevenir las enfermedades. María Eugenia de León, subdirectora de esa escuela, aseguró que tienen una lucha constante para que las enfermeras sean reconocidas a nivel social. La Universidad de San Carlos les da el aval académico, pero es el Ministerio de Salud quien les da el aval financiero. Aseguran que trabajan con entusiasmo, pese a la crisis. Las enfermeras tratamos de aprovechar el poco recurso con el que contamos, pero tratamos también de hacerlos y debemos hacerlo con respeto, con amor sobre todo, ¿verdad?, para los pacientes, quienes son los que más nos necesitan. Conozca junto a nosotros a unos dominicanos cuya música nos lleva por ritmos latinos y una imagen propia de su generación. Hablábamos acerca de la imagen, ¿por qué están utilizando ustedes la cámara blanca como forma de expresión visual para promover su álbum, su imagen, su concepto? Nosotros quisimos que sea lo más simple, sencillo, minimalista posible, que diera esa imagen fresca, esa aura, esa buena energía, y yo creo que lo logramos. Aunque tenemos elementos negros, pero no se ve, se ve una imagen fresca, y eso es lo que quisimos dar. Algo muy hermoso de todo esto, y con esto cierro, es que hay una filosofía que maneja que en toda oscuridad total existe un punto de luz, y en ese punto de luz siempre hay un punto de oscuridad que genera ese equilibrio. Yo lo relacioné mucho con el tema de aura por eso. Y definitivamente, pues, imagínense si yo, como espectador, como público, como seguidor de ustedes, percibió esto. Yo creo que van en buen camino, muchachos, porque si no lo habían descubierto, hay filosofías de vida para la aplicación del color, la forma en que estamos vestidos, cómo nos queremos proyectar. Así que, a lo menos así lo percibo, son unos chicos con una energía muy hermosa. De verdad, sigan proyectando su música. Gracias por estar con nosotros. Existe una fanpage, tengo entendido, para que su público esté enteradito de todo lo que están haciendo en este momento. Travesuras, todo lo que están haciendo ahorita, ¿no? Toda la información que la gente quiera saber de nosotros, menos las travesuras. Esta página la abro yo. Para que sepan, yo soy Javi y yo soy el más tranquilo de todos. YouTube estamos como Aura Official y cuenta de YouTube estamos como Aura Music RDA. Ahí pueden ver todos nuestros videos, toda nuestra música la pueden bajar en Spotify, iTunes. ¿Alguna información me falta, chicos? Bueno, en Instagram, digo, en Twitter, tenemos toda la, en nuestra biografía, toda la información de Aura, contactos, cuentas personales y todo. Gracias, chicos, por estar con nosotros. A ustedes por acompañarnos. Bueno, hasta aquí la información que tenga usted de una excelente noche. Nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!